El motor de cualquier empresa son las ventas, ¿no? Y cuando entiendes, por ejemplo, el proceso de venta, que es un proceso psicológico, no es un proceso de, vamos a decir, de necesidades. Si las ventas fueran necesidades, pues 99% de los productos no se venderían, ¿no? Venderían comida y agua. La venta es un proceso de crear necesidades psicológicas, ¿no? Cuando entiendes el proceso psicológico de la venta, pues lo puedes aplicar a cualquier cosa. ¿Cómo pasas de ser político a ser vendedor? Una amiga mía, que era la recepcionista del gimnasio al que iba, me dijo, oye, en Xcaret están contratando vendedores. Y yo la pensé mucho, le dije, no, ve tú. El ego. Sí, claro. De decir, ¿cómo? ¿Cómo? Yo que vengo desde acá. ¿Cómo voy a ir a pedir trabajo? Yo nunca en mi vida había pedido trabajo. Y en dos días facturé 300 mil pesos de comisiones. En dos días. ¡A la madre! Y entonces dije, esto es negocio. ¿Y qué cachetadón con guante blanco te dio la vida? La vida, claro. Me platicabas que eres un jugador de ajedrez. Sí. ¿No crees que el ajedrez es un poquito la vida? Completamente. Es demasiado ciencia para hacer juego y demasiado juego para hacer ciencia. ¿No? O sea, es... A ver, explícame. Es, es... Porque es completamente... O sea, el ajedrez juega con los tres factores del universo. Jorge Iván Domínguez, qué gusto tenerte en este programa, brother. Al contrario, Nayo. El placer es todo mío. Muchas gracias. Y ya, digo, he visto tus programas y es un honor estar aquí. Al contrario, brother, el honor es mío, sobre todo con una persona tan versátil y con tantas actividades que haces de manera muy profesional. Y, más que nada, yo quisiera conocer la parte de Jorge atrás de él, la persona que es tan conocida dentro del mundo de lo que estás haciendo en este momento. Sí, no, pues muchas gracias. Sí, me ha tocado en la vida como ir experimentando cosas. Soy una persona que no se queda con las ganas de simplemente ver, de quedar como espectador, sino me gusta aprender, ¿no? Yo creo que soy un eterno aprendiz en esa parte, ¿no? No se me quita esa posibilidad de siempre estar atento, ¿no? Y aprender, ¿no? Todo esto que platicamos ahorita previo lo he aprendido de grandes amigos, ¿no? Que llegan y que tú estás receptivo para aprender y para experimentar. Es que fíjate que yo creo que la vida nos va poniendo cada situación, Jorge Iván, de tal manera de que podamos realmente fortalecer y crecer con lo que nos ponen enfrente. Pero vivimos tan acelerados que muchas veces no nos enfocamos en lo que realmente la vida nos está dando para crecer, ¿no? Claro. Y creo que por tu perfil y por todo lo que me has platicado que has hecho en la vida, has aprovechado cada uno de los momentos para poder potencializar el conocimiento que te da la oportunidad. Sí, y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que al principio estuve en la política, luego estuve en las ventas, ¿no? Luego estuve en los medios de comunicación, ahora nuevamente en la política desde la parte de consultoría. Pero cada una de esas cosas me han ayudado a poder construir lo que hoy tengo. Hablando profesionalmente, digo, las ventas me sirvieron ahora para lo que hago, pues el motor de cualquier empresa son las ventas, ¿no? Y cuando entiendes, por ejemplo, el proceso de venta, que es un proceso psicológico, no es un proceso de, vamos a decir, de necesidades. Si las ventas fueran necesidades, pues 99% de los productos no se venderían, ¿no? Venderían comida y agua. La venta es un proceso de crear necesidades psicológicas, ¿no? Cuando entiendes el proceso psicológico de la venta, pues lo puedes aplicar a cualquier cosa. Para mí fue difícil, después de haber sido político, entenderme como vendedor. Incluso me sentía denigrado profesionalmente, te soy honesto. Pero cuando entendí todo lo que es ser un vendedor, hoy te digo, soy un vendedor y creo que... Y con todo el orgullo. ...es lo que mejor sea ser en mi vida. Fíjate que yo creo que el ser vendedor es la profesión más honorable del mundo. Claro. Porque nunca te vas a morir de hambre, güey. Claro, claro. Y el vendedor vende todo. De todo. Vende todo tipo de cosas, ¿no? Porque sabe crear necesidades. Un vendedor sabe crear necesidades. Y las necesidades, los hombres o los seres humanos tenemos muchos vacíos, ¿no? Y no es aprovecharse de los vacíos, sino tratar de... Más bien es entender para solucionar los vacíos que tiene la gente. Para solucionar, ¿no? Tal vez a veces lo solucionas, a veces no. Depende cuál sea el tema de la venta. Yo empecé en una venta muy agresiva, que es la venta de tiempo compartido. No sé si las... Sí, hijo, y es de lo más agresivo que hay, ¿eh? No, es una venta agresiva. Yo no era agresivo, tenía mis métodos también. Ya había estado en la política. ¿Estabas esperando sonar la campana para vender algo? Exacto, ¿no? Destapar la champaña para que todos se animaran, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es una venta agresiva porque en 90 minutos tienes que vender medio millón de dólares. Entonces, en 90 minutos tienes que generar confianza. Tienes que hacer takeaways, es decir, presionar la venta. Tienes que generar esas necesidades. Es decir, es la venta más rápida del oeste. Entonces, todo el mirroring, todas las estrategias que hay para ventas, en 90 minutos es complejo, ¿no? Pero es una gran escuela. Ahora, contéstame algo. ¿Cómo pasas de ser político a ser vendedor? Después de que yo estuve en la política, llegó un momento en el que no se estaban cumpliendo las metas que yo me proponía y yo hacía todo por cumplirlas. Y a pesar de hacer todo, las cosas no se daban como yo quería o como yo planeaba, ¿no? Porque a veces somos egoístas en esa parte también mental. La vida me ponía muchas cosas, pero yo solo veía lo que yo quería ver, que eran mis aspiraciones políticas, ¿no? Y llega un momento en el que renuncio, me da una depresión, que yo antes criticaba a la gente que tenía depresión. Dice, oye, pues ponte a jalar, hermano. O sea, es... Pero bueno, hasta que no te pasa, ¿no? Y me voy a Playa del Carmen. Hago ayahuasca, tomé ayahuasca, un ritual de ayahuasca. Yo llevo cinco, entonces te entiendo perfecto. Ah, bueno, me entiendes a lo que me refiero. Me da una reorientada, diría yo. Y me voy a Playa del Carmen, y en Playa del Carmen me empiezo a cuestionar muchas cosas. Estaba leyendo un libro de Robert Kiyosaki, donde hablaba de las ventas. ¿Padre rico, padre pobre? Padre rico, padre pobre. Y en ese momento, una amiga mía, que era la recepcionista del gimnasio al que iba, me dijo, oye, en Xcaret están contratando vendedores. ¿Todavía estabas en etapa de depresión o saliste después de todo el encuentro? Ya estabas saliendo de la depresión, me fui a vivir a Playa del Carmen, a estar más en contacto con la naturaleza. La ayahuasca me ayudó a eso, como a hermanarme con la naturaleza. Que, ojo, quiero aclarar, no es para todos. Sí, no es para todos. Es algo que realmente es solamente un camino de meditación, como hay muchísimos más. Como hay muchos. Porque siempre que se mencionan este tipo de medicinas ancestrales, las cuales yo respeto muchísimo, piensan que es la solución a todos los problemas y no. Simplemente es una herramienta como la meditación, como la oración, como ir al psicólogo, como cualquier cosa. Y no es para todos, porque es realmente algo fuerte. Es un proceso fuerte, es un proceso fuerte y tienes razón, no es para todos. A mí en lo particular me ayudó muchísimo. Entonces me fui, yo no tenía ninguna conexión con la naturaleza, hermano. Yo veía un árbol y se estorbaba en la calle y decía, quítenlo. No había ninguna conexión con la naturaleza, no tenía mascotas, no tenía ninguna conexión con la naturaleza. A mí la ayahuasca me hizo entenderme como parte de la naturaleza, como parte de un todo. Y no solo entenderme a nivel intelectual, sino a nivel emocional o espiritual. Entonces me voy al Playa del Carmen, estaba leyendo este libro de Robert Kiyosaki. Y yo siempre he creído en las diosidencias, como le llaman. Estaba leyendo ese libro y una amiga que tenía que ir a la recepcionista del gimnasio me dice, oye, están solicitando vendedores en Xcaret. Yo veo que tú hablas mucho y dices, ¿no te gustaría? A mí me gustaría ir, vamos, ¿no? Y yo la pensé mucho, le dije, no, ve tú. El ego. Sí, claro. De decir, ¿cómo? ¿Cómo? Yo veo que vengo desde acá. ¿Cómo voy a ir a pedir trabajo? Yo nunca en mi vida había pedido trabajo. O sea, ¿cómo yo voy a ir a pedir trabajo? ¿Qué estudiaste tú, hermano? Yo soy licenciado en Comercio Internacional y tengo una maestría en Políticas Públicas. Ok. Entonces, pues con más razón estabas completamente fuera de lo que realmente habías estudiado, aparte de lo que te habías dedicado. Claro, claro. Y nunca había pedido trabajo. Yo empecé como líder en una asociación civil, que ahorita es una fundación que todavía tengo. Y de ahí fui dirigente de partido, regidor. Pero nunca en mi vida había tenido la necesidad de pedir trabajo. Sin embargo, en ese momento tenía la necesidad de pedir trabajo. Porque era un renacimiento. Claro, el ego no me lo permitía. Me dice esta chava, oye, vamos. Y le digo, oye, ¿sabes qué? No sé, ¿no? Y me dice, oye, pues no que quieres hacer las ventas, sino que, pues vamos. No tengas miedo. Y me pegó todavía más el eneo que me dijera que no tuviera miedo. Fuimos, quedé. Y para no hacértela tan larga, las primeras dos semanas no vendí nada. Y dije, ya me voy. Y sin sueldo, porque ahí son puras comisiones. Ahí es pura comisión. Dije, esto no es para mí. Con permiso, ¿no? Y el día que dije eso, ese día me relajé, me solté, porque era mi último día, según yo en mi mente, y vendí una de las membresías más altas que hay en Xcare. Y entonces dije, ah, creo que esto era lo que faltaba. Que me relajara, ¿no? Que me soltara un poco. Y que te cayera el billete. Y que me cayera el billete. Al siguiente día, fíjate cómo son las cosas, porque te digo que yo no creo en las casualidades, vendí la misma cantidad con pesos de centavos. Al siguiente día. Y en dos días facturé 300 mil pesos de comisiones. En dos días. ¡A la madre! Y entonces dije, esto es negocio, ¿no? Y saber vender... ¿Y qué cachetadón con guante blanco te dio la vida? La vida, claro. Y entonces empecé a estudiar. Empecé a estudiar ventas y empecé a estudiar tácticas de persuasión, tácticas de convencimiento. A mí me gusta mucho leer. Siempre he sido autodidacta, ¿no? Tengo maestría y tengo licenciatura, pero créanme que lo único que cuenta es lo que haces por ti mismo. Y aparte, leer un libro es lo más barato que hay para educarte. Claro, claro. Y cuando lo haces con la intención... Bueno, hay teorías que dicen que la comida que tú te haces para ti mismo te nutre más que la que compras en la calle. Entonces, todo lo que haces por ti mismo tiene un impacto mucho más poderoso que si otra persona te lo enseña u otra persona hasta con muy buena intención y todo. Pero lo que tú haces por ti mismo siempre tiene un poder mucho más importante o mucho más potente que lo que pueda venir de afuera, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo con los libros. Entonces, me hice muy buen vendedor. En nueve meses fui gerente de ventas de Grupo Xcaret México. En nueve meses. No me digas. Y ahí sí. Ayer era en Grupo Xcaret. Cuando estaba abriendo el hotel. Cuando estaba abriendo el hotel. Yo vendía el hotel. Ok. Yo vendía el hotel. Y los parques, evidentemente. Pero el hotel era como donde estábamos. Y después fueron nueve meses que pasaron. Y cuando llegué a ser gerente. Por fin. ¿No? Que además fue muy rápido el ascenso realmente. Hay gente que tal vez tardaba tres años o cuatro años en ser gerente. Y a mí se me dio en nueve meses. Pues yo estaba muy contento. Y en ese momento llega un amigo y me dice. Oye, vamos a abrir una televisora. Es la última gran televisora de México. Es el Heraldo de México. Pues veinte. Y yo decía. Pero ¿cómo? Pues no sé. ¿Cuánto es el sueldo? No. Pues oye, no. Yo gano más acá. Sí, pero acá vas a hacer una televisora desde cero. Vas a aprender a hacer una televisora. Y tú vas a contratar. Y tú vas a hacer la parrilla de contenidos. Entonces, me planté un reto. Y después de nueve meses. Yo ya llevaba dos años en Playa del Carmen. O sea, duraste dos años de vendedor. Duré nueve meses de vendedor. Dos años. Y antes de los nueve meses. ¿Qué hacías en Playa, güey? Ir al gimnasio. Ir al gimnasio. Ir a la playa. Tenía algunos clientes. Ahí empecé a gobernarte cuando yo salí de la política. Pero gobernarte era yo. Y tenía uno o dos clientes. Y con esos clientes, con asesorías, yo salía. Y además, como estaba en un momento de reconstrucción, realmente no necesitaba mucho. O sea, con lo que te daba el negocio, podías vivir. Podía vivir. También sin lujos. O sea, pero vivía. Me daba para la renta, para comer, etcétera. Pero ahí medité mucho. Hice yoga. Creo que eso es una práctica que me ayudó mucho a sacar muchas cosas que yo traía cargando. Que no sabes cómo lo hace, pero lo hace. Es increíble lo que te da la yoga. Sí, sí, sí. Te da mucha flexibilidad. Para empezar. Todo lo que te da dentro del tapete, te lo refleja afuera. Yo era una persona muy inflexible en cómo pensaba, en cómo concebía el mundo. La flexibilidad adentro del tapete, creo que me dio cierta flexibilidad afuera del tapete. La fuerza que ocupas en el tapete es la fuerza que luego se refleja afuera del tapete. Tenía una maestra que me decía, ¿cómo es adentro o es afuera? Cuando me veía que no me podía estar equilibrado y que me caía siendo un guerrero tres o algo, me decía, ¿cómo es adentro o es afuera? ¿Qué grueso está eso? Entonces, es muy revelador el yoga. Entonces, hice yoga, hice mucha meditación, meditación zen, que es la pura concentración en la respiración. Es saber, es ejercitar el músculo de la tensión. Luego, ahora hasta la física cuántica te lo dice, la tensión crea la realidad. Donde tú pones la tensión, pone la energía, dice Joe Dispensa, deja de ser tú. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tienes para fortalecer ese músculo de la tensión? La respiración. La respiración. ¿Cómo es poner la tensión? ¿Para poder ayudarte a fortalecer esto? Es ese proceso. La tensión es poderosísima. ¿Atención o tensión? Atención. La tensión. La tensión. Ok. Es poderosísima. Tú le pones atención a una plantita y ¿qué pasa? La plantita crece, florece. Le pones atención a un animalito, el animalito crece con amor, que se viene. Le pones atención a tus hijos. La tensión es lo más poderoso que tenemos como seres humanos. Pero es como un músculo que hay que ejercitar. Porque ahorita estamos obnubilados con tanta información. Nos segmentan la atención. Pero es intencional. El sistema te segmenta la atención. Entonces, tienes muy poca capacidad de dirigir la atención a donde tú quieres. ¿Cuál es el gran ejercicio? La tensión crea la realidad incluso. Y no lo digo yo. Lo dice la física cuántica. ¿Cuál es el gran ejercicio para fortalecer la atención? ¿Cómo llevas al gimnasio la atención? Concentrándote en tu respiración. Ser consciente de cómo entra el aire. De cómo llena tus pulmones. De cómo vuelve a salir. Eso lo empiezas a hacer. ¿Y qué pasa? Llega un pensamiento. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que lavar los trastes. El trabajo que estoy aquí como tonto haciendo esto. Porque el cerebro no descansa. El cerebro es como la loca de la casa. Está en una cosa, en otra. Cuando surgen esos pensamientos, tomas conciencia de ellos. Los dejas ir. Y vuelves a concentrarte en tu respiración. Y ahí estás fortaleciendo el músculo de la atención. Cuando tienes ejercitado el músculo de la atención, puedes concentrarte. Puedes enfocarte y puedes ponerle la atención y la energía donde tú quieres ponerla. Entonces, es ahí donde es importante darnos ese espacio para volver a nuestra respiración. Respiración, etimológicamente, es respiritualizar. Ándale. Es el gran... Nunca me lo habían comentado así. Respiración es respiritualizar. Entonces, es de alguna manera poner la atención en tu primer reflejo de vida. Dicen que la calidad de tu vida es igual a la calidad de tu respiración. Nosotros tenemos una gran capacidad para respirar. Yo te pregunto, ¿con cuánto porcentaje más o menos de tu capacidad pulmonar andas respirando normalmente? No tengo idea. ¿No? Tal vez andemos en un 30, un 40. No le damos toda la capacidad de respirar que tenemos. Y esa es la intensidad con la que vivimos la vida. Todo empieza por respirar, ¿no? Y a veces es back to basics. Andas buscando ser empresario, los grandes métodos. Aprende a respirar, ¿no? O sea, empezando desde... Aprende a respirar. Entonces, te puedo decir que ¿qué hice en el play del Carmen? Aprendí a respirar. O sea que el momento en que tú te despides de la política empieza una nueva era de tu vida. Completamente. En donde obviamente empiezas a reencontrarte contigo mismo, a dirigir tu misión y tu camino de la vida. Y todo lo que está sucediendo alrededor es puro crecimiento. Para darte claridad hacia dónde llevar la vida. Te lo platico así en este resumen porque muchas veces las personas cuando caen en una depresión piensan que se les acabó el mundo y se ciclan y no salen. Y se les va haciendo cada vez más hasta que genera una enfermedad. Claro. Empiezas con una tristeza y si la tristeza continúa, se vuelve depresión. Yo les digo, abracen la tristeza, pero abracen la tristeza para darse cuenta en qué tienen que trabajar y no permitan que llegue la depresión. O sea, o si es una depresión en donde tienes que bajarle el ritmo a tu vida porque es una depresión momentánea, tómala, haz lo que tienes que hacer y sigue adelante para que después no se vuelva una depresión crónica. Claro, claro, claro. Y todo esto comienza en este ejercicio que te digo de ubicar cuál es tu pensamiento y dejarlo ir y volverte a clavar o a concentrar en tu respiración. Es tomar conciencia de que todo empieza con un pensamiento. La depresión empieza con un pensamiento, solo que es un pensamiento repetido, sistemático, que no deja de venir a la mente y que tú no tienes control para decirle, hey, basta. Me está yendo mal, me está yendo mal, me está yendo mal. Y aparte lo estás decretando. Lo estás decretando y estás poniendo tu atención ahí. Y entonces todo empieza con un pensamiento, todo. Lo bueno y lo malo empieza con un pensamiento. El pensamiento genera una emoción, ¿no? En la logia decimos sentimiento, pensamiento y acción en ese orden, ¿no? Un pensamiento repetidamente te lleva a tener una emoción. Y la emoción tarde o temprano te lleva a hacer algo. Entonces, desde la semilla, hay que atacar desde la semilla tu estado de ánimo o tu estado, vamos a decir, espiritual. ¿Qué es ponerle atención a los pensamientos? Los pensamientos son las semillas de la realidad. Entonces, tenemos que ser selectivos con los pensamientos que traemos en la cabeza. Y tenemos que ejercitar la atención para poder saber qué pensamientos queremos tener con nosotros y a cuáles les decimos ahorita no. Qué interesante, claro. Y esa es la meditación. A mí me han servido muchas cosas. La ayahuasca fue, la verdad a mí, ahorita lo platicas, como lo dices, no es para todos, pero a mí me ayudó muchísimo. Pero si te digo algo que ha sido la constante de toda mi vida, vamos a decir espiritual, ha sido eso. La meditación. La meditación y la atención. Y la atención. El fortalecimiento de la atención a través de la meditación. ¿Qué sucede después de lo de las ventas? ¿Te fuiste a Hereraldo o no? Me fui a Hereraldo. Fui director de información de la televisora. A mí me tocó estar ahí en los estudios de Heraldo. Ah, ok. Están en Carrachi. En Carrachi. Y en Surgentes y en Cuevas. Muy bien puestos. Sí, muy bien puestos. La verdad está muy bien puesta la televisora. Sí, la familia Andrade le metió galleta, como ellos saben hacerlo, van las cosas que hacen. Y lo hicieron muy bien. A mí me tocó ver esa transición de reforma hacia Carrachi, hacer prospectar y ejecutar los foros. Y ahondar en la parrilla de contenidos. Y fue una gran enseñanza también, Hereraldo. ¿Cómo sales de una etapa tan zen, tan de contacto con la naturaleza, con estar en el entorno de Playa del Carmen, que te estaba yendo muy bien en las ventas, que no necesitaba realmente volver a la urbe o volver a todo el tema del asfalto? ¿Qué te hace tomar esa decisión? Fíjate que es algo raro, porque cuando yo estaba en las ventas, yo sentía que venía algo. Era como en la meditación, a veces en las meditaciones salía de meditar y decía, siento que no voy a estar mucho tiempo aquí. O sea, antes de que viniera el mensaje de que yo me tenía que ir, yo empecé a percibir que algo iba a pasar. Y el pensamiento que venía es, a ver, literal era, lo que venga lo voy a batear. Lo que la vida me ponga lo voy a hacer. Yo no tenía nada premeditado de decir, quiero trabajar en un medio de comunicación o quiero trabajar en la política otra vez. Yo dije, lo que venga es lo correcto y lo que venga lo voy a batear con fuerza. Evidentemente en los límites éticos de lo que se puede. Si hubiera venido a ser terrorista, pues seguramente no lo hubiera hecho. Pero llegó a través de un amigo, el mensaje de un amigo al que yo estimo mucho. Llegó el mensaje y él me dijo, me dijo, a ver, yo respeto mucho que tú estés en tema espiritual y todo, pero pues yo te conozco de años y sé cuál es tu alcance. Pues tienes que irte a la Fórmula 1. Y la Fórmula 1 está allá en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, él me lo dijo, fue a mi cumpleaños, me lo dijo, me dijo, piénsalo. Y al tercer día dije, no tengo nada que pensar. Me gustaría asumir el reto, lo quiero hacer y sé que tengo mucho que dar, ¿no? Y si la vida me lo está poniendo, pues es como esta metáfora, ¿no? De cuando está la persona en una balsa que dice, oye, ¿por qué no me salvaste? Oye, te mandé la... Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, pues lo voy a afrontar. Y la verdad, estuve dos años como director de información del Heraldo. Fue una gran experiencia. Me tocó levantar toda la primera parte de la televisora, la programación, la señal incluso, ¿no? Porque llegamos a televisión abierta cuando estábamos nosotros, dimos ese salto de televisión por cable, a televisión abierta. Y fue una gran, gran experiencia a la que le agradezco a todas las personas del Heraldo que me dieron la oportunidad. Y luego decidí, dije, a ver, pues llegó un momento y yo tenía mi despacho. Mi despacho me había dado de comer poquito y lo que quieras, pero era mío, no era mi empresa. Y la seguías manteniendo. Y la seguía manteniendo, pero el Heraldo también me ayudó a tener mucho más relaciones. Los medios, ya sabes cómo es el tema de los medios. Y de repente me permitió conocer más gente. ¿Nunca saliste al aire? ¿Estuviste siempre atrás de...? Sí, nunca. O sea, me invitaban a algunas mesas de análisis, pero mi chamba era hacer que eso funcionara, ¿no? Y también yo traté de mantenerme intencionalmente siempre al margen de la cámara. Ok. ¿No? Haciendo que las cosas pasaran. ¿Y qué sucede después? ¿Por qué te sales? Hay ciertos cambios. Había mucha tensión, ¿no? Y el estrés a mí me estaba generando problemas de salud, ¿no? Pues imagínate, teníamos programas en vivo desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿no? Y ya había, ya tenía yo mucho estrés acumulado que me estaba repercutiendo gastrointestinalmente. Y entonces dije... ¿Cómo te acaba el estrés, verdad? Sí. Y en la Ciudad de México, imagínate, y venía de estar en la playa. Sí. Entonces dije, no, ningún trabajo vale la pena mi salud física ni mental. Ningún trabajo vale la pena. Y dije, además, yo tengo mi empresa. ¿Por qué no me he puesto a creer realmente y a ponerle todo mi enfoque y toda mi energía a mi empresa? Ando buscando socios y cuando yo soy el principal socio de la empresa y yo le tengo que meter el 100% de mi atención porque es mía. Entonces, ese fue un gran aprendizaje, fíjate, porque uno siempre anda buscando, ay, que el socio aquí y el socio allá y el que tiene dinero. Pero, si tú no le crees en tu empresa desde el principio y le metes el 100% de tu tiempo, el 100% de tu atención, ¿quién más lo va a hacer? ¿O cómo vas a traer a un socio si tú mismo no le das el valor que le tienes que dar a tu empresa? Entonces, en ese momento a mí me cayó el 20 y dije, pues, como sea, voy a empezar y le voy a dar con mi empresa. Y gracias a Dios gobernarte ahorita no solo es una empresa, sino la punta de lanza de otras empresas que han nacido de ponerle la atención y el cariño y, pues, ¿qué te diré? Toda la asertividad y todo el tiempo al negocio. O sea que desde que te saliste, Heraldo, al día de hoy te has dedicado, enfocado 100% a tu negocio, que es gobernarte. Gobernarte. ¿Qué hace gobernarte? Gobernarte es una consultoría política. Damos soluciones a problemas públicos. Yo soy maestro en políticas públicas. Las políticas públicas es la manera en que se resuelve un problema público. con la participación de todos los actores involucrados. Esa es una política pública. Entonces, yo estudié eso. A mí me encanta buscarle soluciones a las cosas que no tienen solución. Es algo que me caracteriza y me gusta encontrarle soluciones complicadas. No soy bueno para las soluciones fáciles. Te voy a hacer un paréntesis. Me platicabas que eres un jugador de ajedrez. Sí. ¿No crees que el ajedrez es un poquito la vida? Completamente. Es demasiado ciencia para hacer juego y demasiado juego para hacer ciencia. ¿No? O sea, es... A ver, explícame. Es... Porque es completamente... O sea, el ajedrez juega con los tres factores del universo. Tiempo. Si no hay un reloj, no es ajedrez. Estás entrenando. Pero si no hay un reloj, no es ajedrez. Espacio. Las... Eh... Eh... El tablero del ajedrez es el espacio. Y gravedad. Que es lo que pesa cada pieza. No me refiero al peso específico, sino al poder que tiene cada pieza. Entonces, dado que el ajedrez juega con estos tres factores que conforman el universo, es infinito. No hay un número determinado de jugadas que tú puedas hacer y puedas decir, con esta jugada gano. Las posibilidades son infinitas en el ajedrez. Entonces, es un juego muy bonito, porque hasta el más versado en ajedrez, hasta el más perfecto, puede fallar. Y hasta el que menos sabe en el ajedrez puede ganarle al que más sabe. Si tiene la atención correcta. Entonces, pues es un juego interesante, porque te permite además una visión estratégica. Te permite hacer defensas, hacer ofensivas, hacer jugadas, hacer rayos X, cuando amenazas una pieza y que está otra. O sea, te permite hacer un sinúmeno de lucubraciones mentales que despiertan tu creatividad y despiertan tu visión estratégica. ¿Tú crees que eso se parezca a la política? Completamente. Nada más que en la política, pues, es más humana. Yo te puedo decir que el ajedrez es más matemático. Quien tiene un pensamiento matemático desarrollado, es bueno para jugar ajedrez. La política, pues, es muy de humanos, ¿no? Y aunque es la herramienta para poder ayudar en masa, también se concentra en el juego del poder, en el juego de la obtención del poder, los defectos más futiles del ser humano, ¿no? Es un equilibrio fuerte la política, ¿no? Puedes hacer muchas cosas buenas, pero en el ejercicio de tener el poder, puede salir lo peor del ser humano, ¿no? Fíjate, es interesantísimo esto porque muchas veces tenemos tantas herramientas en la vida que no volteamos a ver por estar acelerados. Y realmente el sentarte a jugar ajedrez, si tú te pones a entenderlo, puedes realmente llevar eso como una estrategia a tu vida diaria. Claro, claro. Tiene muchísimo aprendizaje el ajedrez. O sea, el ajedrez te enseña a respetar al oponente, en primer lugar. Hace poco vi una entrevista que alguien decía, soy jugador de ajedrez, no boxeador, ¿no? Y esa lógica me gusta porque cuando juegas ajedrez sabes que tienes que respetar a tu oponente, ¿no? Y la partida empieza siempre dándose la mano, ¿no? Y hasta esa parte previa al ajedrez es bonita. Y jugar y saber que puedes perder. Hay gente que no nos gusta perder. Yo lo digo con toda la honestidad y humildad del mundo. No soy fanático de la derrota, ¿no? Y en el ajedrez me siento y sé que puedo perder y pierdo y digo, perdí, ¿no? Y no pasa nada. Pero perdí. Pero perdí. Entonces es un bonito ejercicio, ¿no? Perder en ajedrez también y ganar, claro. ¿Cómo nace el proyecto de Gobernarte? Cuando yo decido ya retirarme de la política, es decir, de yo estar inmerso en la política, digo, oye, pues yo ya estudié mucho este tema. He leído muchísimo. Hice mi maestría. Y además me gusta. Y además creo que soy bueno en algo de eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? Que ya desarrollé, que ya hice. Entonces dije, pues vamos a hacerlo desde tras bambalinas, ¿no? Ayudando a otros a hacerlo bien, a tener una buena campaña, a que la campaña tenga una vela, que tenga una misión de alto valor, ¿no? Que eso a veces se pierde con la mercadotecnia política. Se han productizado a los candidatos, ¿no? Y piensan que una campaña política es como una campaña mercadológica común, comercial, pero es más profunda. Porque habla de los sueños, de las aspiraciones, de los deseos de las personas como pueblo, como entidad colectiva. Es mucho más profunda. Entonces, esa parte... A mí siempre me gusta en mi empresa, o en lo que hago, poner una misión de alto valor. Si yo siento que no estoy sirviendo una misión de alto valor, pues nomás estoy ganando dinero. Y aunque parezca que es algo importante, para mí no es, y te lo puedo decir la gente que trabaja conmigo, nunca es donde ponemos el foco, ¿no? El foco es poner la visión en una misión de alto valor. Y esa misión de alto valor va a traer como consecuencia abundancia. Sí, pero este es el resultado de la preparación que tuviste precisamente para esto. Sí, sí, sí. O sea, de la preparación de vida. De vida. Y de algunas, vamos a decir, cosas que aprendes en el camino, y alguna gente que te va orientando, tal vez, y que te hace ver que vivimos en un mundo material, temporal. Todo lo que tenemos es prestado, ¿no? O sea, nada de lo que tenemos es nuestro realmente. Nos vamos a ir y alguien se va a quedar con esas cosas, ¿no? Entonces, en la futilidad del tiempo y de la vida, también hay que poner la atención en las cosas que trascienden al tiempo y al espacio material en el que nos encontramos, ¿no? A mí siempre me ha gustado trabajar pensando que estoy sirviendo algo superior, pensando que estoy pretendiendo servir algo más allá de mi propia ambición. Y creo que esas son las cosas que te hacen llegar a la casa y decir, estoy cansado, trabajé un chingo, pero estoy feliz, ¿no? Haciendo lo que me gusta. Llegar a la plenitud de lo que haces profesionalmente es algo hermoso. Sí, y yo lo he visto en diferentes ámbitos. La política, las ventas, también en las ventas, yo decía, le estoy dando la experiencia más fregona que hay del ser humano a una persona que es irte a viajar. A mí me encanta viajar, o sea, y creo que es la experiencia más completa del ser humano. Y cuando yo estaba en las ventas, mi misión cuando vendía tiempos compartidos era decir, le estoy dando una gran experiencia y una gran posibilidad a las personas con las que estoy haciendo negocios de que vivan la experiencia más bonita que tiene el ser humano, que es viajar. Y descansar. Y descansar. ¿Qué sucede cuando te llega alguien? ¿Tú haces un filtro antes de escoger hacerle la estrategia política a un candidato? Sí, sí. Hay gente con la que he decidido no trabajar, ¿no? No por nada, sino a veces por cuestiones de actitud. Cuando alguien llega y pretende que sabe todo lo que tiene que saber y no está abierto a aprender cosas nuevas, o simplemente a ver un punto de vista diferente al de él, pues no es material de trabajo. Uno trabaja con la humildad. Como consultor político trabajas con la confianza que tiene el candidato hacia ti, pero también con la humildad que tiene de escucharte y de escuchar una opinión fuera de la caja en la que él se encuentra. Cuando no hay esa posibilidad, esa maleabilidad de la materia, pues ya sabemos lo que va a pasar. Va a llegar un momento en que no vamos a transitar. Es que es increíble cómo un político puedes pensar que tiene buenas intenciones, que va a hacer un buen papel como servidor público, y al momento en que llega el poder se le sube completamente y deja atrás todos los valores y empieza a hacer un desastre con su campaña. ¿Te ha tocado? Claro. Más bien con su trabajo público. Con su trabajo público. Y ahí está el problema. El poder es un problema, porque el poder es antinatural. El poder, tú, querer imponer tu visión a otra persona en una experiencia de vida tan corta como es la que estamos viviendo, nos pareciera ocioso decirle a otro cómo vivir. Entonces el poder es antinatural, por eso engendra y genera corrupción. Ahora lo que tenemos que hacer los ciudadanos es contratar gerentes, gente que haga bien su chamba, lo que le toca, administrar los bienes públicos. No hacer cultos a la personalidad y no pensar que esa persona me va a sacar a mí del hoyo en el que estoy o darle esa responsabilidad. Entonces creo que cuando enviozamos a los políticos, nosotros como ciudadanos cometemos un gran error. Ellos son funcionarios. Los contratamos y los elegimos para que solucionen problemas públicos. No para que se paren y se pongan la banda presidencia. Digo, si es parte del protocolo está bien, pero yo creo que esas cosas le hacen daño a la administración pública y al ejercicio del poder público. Vamos a decir, hacer este culto a la personalidad de los políticos. Entonces ahí es donde tenemos que reconceptualizar a la política como una manera de solucionar problemas públicos. Y no pensar que el político te va a dar trabajo. Porque además ni es la función del gobierno crear empleos. No la es. Tal vez crear las condiciones para que los empresarios hagan lo suyo y generen empleos. Pero no es cierto. La responsabilidad del político no es crear empleos ni generar empleos. Entonces cuando yo como ciudadano le adjudico todas esas responsabilidades al político, pues yo estoy eludiendo mis responsabilidades sobre mí mismo. Sí, estamos solamente señalando y señalando sin tomar realmente nuestra posición como ciudadanos. Y una democracia precisamente es el sistema en el que una sola persona no debe hacer todo. Una democracia es el sistema en el que todos hacemos una partecita. Pero hemos solamente visto la democracia como una manera de elegir gobernantes. Y ahí está el verdadero error. La democracia funciona con ciudadanos informados, participativos. Por eso hay que pensar si para este país la democracia es el sistema que más nos conviene. Porque nosotros históricamente traemos otro ADN político. Y cuando la democracia se ha querido exportar tal y como los americanos han querido hacerla, pues no funciona. No funcionó en Afganistán. No ha funcionado en México la democracia. Pero ¿cuál es lo contrario a la democracia? Pues hay diferentes sistemas. Puede ser el presidencialismo que teníamos, tal vez funcionaba más. Había menos libertades, pero había un desarrollo estabilizador. Los tlatoanis que veíamos como líderes religiosos y políticos. Tal vez la democracia todavía nos quede grande como país. No sé, pero yo no veo una sociedad informada y participativa. Veo una sociedad más enfocada a elegir bufones o a elegir quién los entretenga en vez de elegir quién los gobierne. Sí tenemos que pensar como país qué sistema es el que mejor nos representa. Porque en el latinomarómetro, que es el estudio que mide la eficacia de las democracias, nosotros reprobamos a la democracia. Los mexicanos no creemos que la democracia nos dé mejores condiciones. No sabía eso, fíjate. Entonces, es complejo. Yo pienso que sí, como decía Churchill, no es el mejor, pero es el menos peor. Decía Winston Churchill. Yo lo creo, pero no va a funcionar con políticos. La democracia, que es demos, pueblo, kratos, gobierno, es el gobierno del pueblo. Pero el gobierno tiene que tomar acción. O sea que México nunca ha sido un país democrata. Pues yo no considero que lo sea. Creo que hay muchos poderes fácticos en este país que hacen que la democracia sea una quimera. Creo que las elecciones, y yo que participo en elecciones, son sujetos de muchos factores ajenos a la decisión de los ciudadanos. Y en ese sentido sí creo que la única solución en un sistema democrático planteado es que la gente se asumiera como la solución del problema, como pasa en otros lugares. ¿Por qué ha ido demeritando tanto la imagen de la política? Mira, desde siempre el político siempre ha sido mal calificado. Tú estudias un poco la historia de Roma y en los baños públicos y en todos los lugares. Siempre era criticar al político. En primera, creo que el poder siempre corroe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, el poder hace que te subes un ladrillo y te mares y pienses que tengas esta ilusión súper egoica de que tú eres la solución y la luz del camino de lo que estamos viviendo. Creo que ese poder malentendido es lo que ha hecho que a lo largo de la política y de la historia de la política esté mal calificada. Pero también la otra parte es que, vuelvo a lo mismo, el ciudadano culpa. Una parte importantísima de ser maduro, de ser una persona madura, es dejar de responsabilizar a otros por lo que te pasa y empezar a tomar responsabilidad tú mismo de tu realidad. Entonces, el sistema político hace que pensemos que la solución la tiene el gobernante, el político. Cuando nadie va a hacer, el político no va a venir y te va a resolver, aunque te lo diga y aunque te lo prometa. Porque para llegar al poder hay que prometer hasta, ya sabes cómo es el dicho, ¿no? Entonces hay que prometer todo. Y además, hasta hay un dicho que dice, prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Entonces, creo que hay una doble responsabilidad. Sí es la responsabilidad del político, pero en democracia ¿quién pone al político? ¿El pueblo? Pues nosotros. Entonces, también es nuestra responsabilidad. Hay otro dicho que dice, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Porque él es el que se encarga de elegirlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca como ciudadanos en una democracia? Informarnos, estar informados, participar y elegir bien. Eso, elegir bien. ¿Cómo contribuye gobernarte en que se haga una buena política? Pues mira, nosotros asesoramos políticos. Tratamos de siempre, de siempre infundir que haya una misión de alto valor. Que el político tenga la idea de trascender, de hacer algo por su pueblo. Muchos lo tienen y muchos de hecho entran a la política por eso. Pero en el juego del poder se va pervirtiendo, ¿no? En la escalerita para llegar al poder se va pervirtiendo todo el tema. Siempre nosotros llegamos y preguntamos eso, ¿no? ¿Cuál es tu misión de alto valor? Y si no existe, pues construyámosla, ¿no? Hagamos una misión de valor juntos. Y nosotros seamos el canal para ayudar a esa construcción de la misión de alto valor. Y lo otro ahora con las encuestas, pues es hacer público lo que la gente piensa. Me comentabas que ya estás autorizado para franquiciar el modelo de gobernarte en el tema de las encuestas. De las encuestas. ¿Cómo es eso? ¿Cualquier persona puede comprar una franquicia de gobernarte y ponerse a encuestar en su ciudad? Pues sí. ¿O cómo es prácticamente lo que se hace? Van a ser 32 franquicias en los 32 estados de la República, donde vamos a promover de que haya más jugadores en el tema de las encuestas y la opinión pública. Entonces, las encuestas son importantísimas, pero ¿cómo lograr que una encuesta sea fideligna? Es que mira, hay como un velo de ignorancia, por decirlo de alguna manera, porque no todos debemos saber de todo. Pero la encuesta es una radiografía de un momento específico. No te dice qué va a pasar, ni está hecha para decirte qué va a pasar. La encuesta es una radiografía, una foto de este momento, que puede cambiar mañana. Pero que si yo veo la foto de ayer, de antier, de hoy, y puedo verla de mañana, digo, ah, pues hay una tendencia. Y entonces eso me habla de algo. Pero no es Nostradamus, no es una definición. Sí, porque la persona que ahorita le estás diciendo, ¿qué opinas del gobierno? Y te puede decir que opina bien porque le gustó lo que dijo el presidente en la mañanera, y a lo mejor en una semana y media le cayó mal lo que dijo el presidente y va a opinar todo lo contrario. Entonces, ¿qué veracidad puede tener una encuesta de ese tipo? O un día te preguntan algo, llegan y te arreglan la calle y dicen, y que a todo dar, ¿no? O pasa lo contrario, hay un bache y no lo arreglan. O sea, todos los días la opinión va cambiando. ¿Qué es lo que tiene que hacer una encuestadora? Darle seguimiento a ese malestar o a ese sentimiento o a esa opinión de la gente y hacerlo público. O sea, también que el poder entienda que hay una manera de conjuntar y de reflejar las opiniones y de que vea que no está aprobado, o por más que quiera hacer uso faccioso de los medios de comunicación, la gente está diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, también asumimos que esa es parte de nuestra responsabilidad, mostrar una fotografía fidedigna de lo que la gente está sintiendo en un momento determinado. Platícame, ¿qué obtienes con una franquicia? Porque me llama la atención porque creo que puede ser una excelente fuente de trabajo para la gente en cada una de las entidades y para el franquiciatario puede ser una muy buena oportunidad de hacer negocio. Aquí tú como centro del gobernarte, ¿les manda chamba o ellos tienen que buscar su propia chamba? Nosotros les damos ya cuatro encuestas que creemos que van a contribuir a que el gobierno y las entidades públicas, los medios, los organismos democráticos, conozcan qué es lo que está sintiendo la población. ¿Quiénes son nuestros clientes meta, por decirlo de alguna manera? ¿Medios de comunicación que quieran tener una encuestadora? Empresarios que entiendan que la demoscopía también es un mecanismo para generar riqueza. Think tanks u organismos no gubernamentales que quieran hacer mediciones, ¿no? Entonces, esos son, vamos a decir, nuestros tres mercados meta. Y nosotros lo que les ofrecemos es el acceso a un software que hemos diseñado con inteligencia artificial para hacer encuestas digitales y que tenemos muy calibrado. Este software está conectado a OpenAI, que es los dueños de ChatGPT. Entonces, este software crea muestras representativas y estratifica automáticamente con inteligencia artificial. ¿Qué es estratificar? De toda una masa que te llega de información. ¿A quién le tienes que poner la encuesta? Exacto. Y le da el valor específico. Es decir, si hay un 80% de personas de más de 60 años que contestaron una encuesta, solo va a valer el 20% del resultado final porque es lo que valen poblacionalmente hablando. Esa estratificación automática la hace Odiseo. Nosotros les damos un paquete inicial de cuatro encuestas. Odiseo se llama tu sistema. Ajá, Odiseo. Odiseo que fue quien diseñó el caballo de Troya. No sé si te acuerdas en esa parte de la Odisea precisamente. Y bueno, les damos acceso y él puede usar Odiseo para hacer otro tipo de encuestas que quiera hacerlo. Se lanzan las campañas en redes sociales, el software define la muestra y estratifica automáticamente y genera un resultado. Un resultado que no puede ser alterado de ninguna manera. O sea, nosotros hacemos todo ese trabajo tratando también de que el franquiciatario tenga información fidedigna. ¿Cómo entras a toda esta parte tecnológica de la inteligencia artificial? Se me hace interesantísimo el que vayas a medir, a desarrollar y evaluar la parte de las encuestas por medio de inteligencia artificial. ¿Cómo conectas todo esto? ¿Dónde lo aprendes? Como usuario, yo empecé hace poco a usar ChatGPT y dije, ¿qué onda? No, no sé si te ha tocado preguntar. No, yo soy un fanático de ChatGPT. O sea, increíble, ¿no? Me hace los tours de mis viajes. Todo. Me ordena mi agenda semanal. O sea, es increíble. Y cuando salió ChatGPT para empresas, cuando salió el tema de conectar diferentes software, diferentes ordenadores, a la fuente de ChatGPT, a toda la información que tiene, dije, aquí debe ser el tema, ¿no? Es la primera casa encuestadora que usa inteligencia artificial y es la primera casa encuestadora en México franquiciable. Eso no ha habido, somos pioneros en esa parte. Pero ¿cómo empezó? Como usuario, ¿no? Como tú, o sea, pidiéndole cosas, viendo la capacidad ahora que tiene la inteligencia artificial, que creo que es el siguiente salto tecnológico que estamos dando como humanidad, ¿no? Hablando primero del internet, luego del teléfono móvil. Ahora la inteligencia artificial le va a dar una revolcada a todo lo que conocemos como realidad. Y entonces dije, yo tengo que conectar mis servicios y tengo que hacerlos más amigables con este tema para que realmente la inteligencia artificial ayude a mejorar lo que estoy haciendo. Y entonces yo doy clases en el Instituto Politécnico Nacional y tengo alumnos. ¿Cómo haces tantas cosas, güey? Pues levantándome temprano, ¿no? Entonces conocí unos chavos que son ingenieros en inteligencia artificial en el Poli, otros chavos que son ingenieros en sistemas y otros ingenieros informáticos. Y los invité, les dije, vénganse. Y entonces entre todos empezamos a diseñar, a probar. Y con puros estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, asesorados, sí, de una empresa desarrolladora de software, empezamos a crear Odiseo. Y fíjate, las elecciones pasadas fuimos el tercer lugar nacional, según la Pulse MX, que es la encuesta, bueno, la calificadora de encuestas en México. Fuimos el tercer lugar nacional, con Odiseo. Muy abajo las grandes marcas. ¿En cuanto a veracidad? En cuanto a darle al resultado a ganador de la encuesta de la elección del Estado de México. El tercer lugar nacional. No voy a hablar de marcas, pero dejamos atrás a las grandes encuestadoras de siempre y quedamos a siete décimas del resultado que se presentó ganador en el Estado de México. Con inteligencia artificial y creyendo en los jóvenes. Eso es increíble. O sea, ¿cómo la inteligencia artificial nos está ganando a la parte de lo que viene siendo el análisis humano? Claro, claro. Ahora, te voy a decir una cosa. O sea, creo que esta parte emocional que nos nutre y que nos diferencia a veces del resto de los seres vivos, ¿no? Siempre vamos a estar en esta competencia con la tecnología, pero creo que la humanidad siempre va a estar en esta parte un paso adelante, ¿no? No, no, no en lo, vamos a decir, científico o en lo matemático o en lo intelectual, sino en la capacidad, te lo decía hace poco, de conjuntar las tres cosas, ¿no? Sí, claro. Sentir, pensar y actuar, que es donde vienen cosas como que una máquina no va a tener como intuición, ¿no? Y que es difícil que la veamos ahorita, ¿no? Pero nosotros somos una máquina perfecta, ¿no? Y somos una máquina más perfecta que ChatGPT. Si vemos cómo funcionamos y cómo la sangre llega y vuelve, somos una gran máquina. Es difícil. Ni con la inteligencia artificial, por ejemplo, hemos logrado hacer lo que hace un ojo humano. Entonces, nosotros somos una máquina más perfecta y hay que reconocernos como la máquina más perfecta de la creación. El tema es que hay que creérnosla. Hay que creérnosla. ¿Por qué? Hay que creer, ¿no? Exactamente. Hay que creer. Oye, platícame Jorge Iván de tu etapa. Te hiciste mazón. Sí. Y lo saco porque todo tiene una conexión con lo que realmente estoy viendo de tu persona, que eres una persona muy completa. Gracias. Y con mucha información. Sí. Y esa información, yo tengo, mucha gente me pregunta, ¿qué onda con los mazones? Pues mira, yo tenía 16 años y creé una asociación civil, que hoy es una fundación, con la cual tratamos de devolverle a la vida lo que la vida nos ha entregado. Pero yo empecé creando esa asociación y convoqué varios jóvenes de diferentes escuelas en Durango. Yo soy de Durango. Y dentro de esos jóvenes había participantes de la JEF. La JEF es la Asociación Juvenil Esperanza de la Fraternidad, que son las fuerzas básicas de la mazonería. Entonces, me invitan a participar en la JEF. Y yo empiezo a investigar. Yo no sabía qué era la mazonería. Yo tenía 17 años. Y me meto a la JEF. Ingreso a la JEF. Y ahí, cumplidos los 21 años, me invitan, del rito escocés antiguo y aceptado, a ser parte de una logia en Durango, adscrita a la gran logia del Estado de Guadalupe Victoria. Y me inicio en el eterno camino del aprendiz. ¿Te dio la curiosidad de, ya estando en la JEF, fue cuando te dio la curiosidad de ir al siguiente paso? Sí, porque en la JEF trabajas en el Templo Mazónico. Y cuando vi el Templo Mazónico dije, ¿qué es esto? O sea, me quedé sorprendido de todo lo que hay adentro en el Templo Mazónico. ¿Específicamente qué es un mazón? Un mazón específicamente es un hombre libre, un libre pensador y de buenas costumbres. Así se definen los mazones a nivel mundial. Un libre pensador y de buenas costumbres. Un libre pensador, un hombre libre y de buenas costumbres. La mazonería no es una religión, no es una secta. Es ocultista porque mucho tiempo perseguían y quemaban a las personas que pensaban por sí mismas. Y se creó como un secretismo. Pero la mazonería es una línea filosófica en la que tú puedes aprender de ti mismo a través de los símbolos. El hombre es un animal simbólico. Todo lo que hay a nuestro alrededor son símbolos. Y el símbolo es la manera de abstraer el conocimiento y de hacerlo más digerible, más fácil de explicar. Si te fijas, tú sales y todo, alto. Todos son símbolos. Somos animales simbólicos. Funcionamos y reaccionamos a los símbolos. La mazonería utiliza los símbolos para tratar de llevarte por el camino de la verdad y de la virtud. Que son las dos columnas que rigen a la mazonería. ¿Cuál es el objetivo último de la mazonería? Tu realización espiritual. Y que sientas que no necesitas ningún dogma para poder sentirte bien contigo mismo. O sea, ustedes van hacia la realización espiritual. O moral, vamos a llamarla moral, porque también hay logias que, vamos a decir, no hablan de lo espiritual. En vez de tener una Biblia en el ara, el ara es la parte central del templo, pues tienen una constitución. Yo en la logia en la que estoy hay una constitución. En la mazonería se habla del gran arquitecto del universo. Y hay muchos mitos del gran arquitecto del universo. Se le dice gran arquitecto del universo para simbolizar, si para ti es Jesucristo, está bien. Si para mí es Buda, está bien. Si para el compañero es Alá, está bien. Por eso eres un hombre libre. Y de buenas costumbres, ¿no? Porque lo más bonito de la mazonería es respetar lo que cree el otro. Porque los símbolos son interpretables, o sea, muy diversamente interpretables. Un mismo signo puede tener diferentes connotaciones. Y tienes que respetar. Y para lo que a ti sea el símbolo está bien. Entonces, lo primero y más bonito de la mazonería es aprender a respetar el pensamiento del otro, el criterio del otro, la interpretación del otro. Y en ese respetar es entender y ampliar tu propio criterio. Porque cuando tú ves la vida a través de otros ojos, tu criterio y tu perspectiva se amplían. Y la mazonería es un ejercicio continuo de estar viendo las cosas desde la visión de tus hermanos. Es la fraternidad universal. Qué interesante porque yo creo que hay mucha mala información de un mazón. Para empezar, no es nada esotérico. Mira, podría pensarse que es esotérico, pero es filosófico. Si yo te pudiera decir cuál es mi experiencia, no voy a hablar de la experiencia de los demás. La experiencia es filosófica y simbólica. Si hay alguien que le quiere dar una interpretación esotérica, probablemente. Probablemente hay logias que le dan una interpretación más esotérica. Porque son sus creencias. Porque son sus creencias, pero siempre en la libertad. Y no en la cerrazón. Un mazón siempre va a respetar la idea de otra persona, aunque no sea mazón. Incluso se habla de que la mazonería surgió. Te voy a platicar rápidamente cómo surge la mazonería. Antes, para tener poder, si tú eras un rey, tenías que tener tu título nobiliario, dinero y un castillo. Si no tenías esas tres cosas, no podías aspirar. Entonces, los constructores, mazón viene del francés de constructor, de albañil. Eso significa un constructor. Tenían el secreto de la construcción. Entonces, lo resguardaban muy bien el secreto de la construcción porque era su manera de hacer negocio. Entonces, no todos podían construir. A ver, aviéntate un arco y aviéntate. Era el secreto de la mazonería. Entonces, mazón, que significa albañil en francés, pues es el secreto de los constructores. Por eso hay este misticismo en la mazonería porque su secreto era el secreto de la construcción. Luego, cuando los caballeros templarios son eliminados por la jerarquía católica y por el rey de Francia, porque los caballeros templarios son los creadores de la banca como hoy la conocemos. Cuando eran las cruzadas, ellos cuidaban, eran caballeros y monjes al mismo tiempo que cuidaban del camino de Europa a Tierra Santa. Pero tú podías depositar, fue la primera vez que tú podías depositar tu dinero en Notre Dame y sacarlo en la cúpula de la roca en la iglesia de Jerusalén. Ellos inventaron, los caballeros templarios, la banca como hoy la conocemos. En algún momento, el rey de Francia les quedó debiendo muchísimo dinero y prefirieron él y el papa mejor matarlos. Y muchos de los caballeros templarios se refugian en la mazonería. Y ahí, después de la muerte de los caballeros templarios, que fue un viernes 13. Por eso se llama viernes 13, porque mataron a Jean Jacques de Molay, el último gran maestro templario. La mazonería toma otra dimensión. Porque incluso se habla de que los caballeros templarios ya sabían de las rutas hacia América. Los pocos que quedan se refugian en la mazonería y la mazonería toma una dimensión distinta, una dimensión más robusta y con más poder. Y bueno, pues en México, ¿qué te digo? Todos los presidentes de la República, hasta Miguel Alemán, han sido mazones. George Washington, Benjamin Franklin, Napoleón Bonaparte, es decir... Hasta de Miguel Alemán para atrás eran mazones. Eran mazones, todos. Entonces, de diferentes ritos, hay varios ritos en la mazonería. Está el rito escocés antiguo y aceptado. Están los yorquinos, que de los yorquinos era Washington. ¿Aquí en México, quiénes están? Aquí en México son dos logias, las más grandes, que es la gran logia del Valle de México, que es a la que yo pertenezco. Y está el rito nacional mexicano, que es el que pertenece a Juárez. ¿Juárez era mazón? Juárez era mazón. Maximiliano también, Maximiliano de Habsburgo. Y muchos dicen, hay esas teorías de que cuando Juárez manda matar a Maximiliano, Maximiliano hace la señal de que es mazón. De que es mazón. Y Juárez dice, la patria es primero. Y entonces hay muchos mitos que dicen que realmente quien termina ultimando a Juárez son los mismos mazones, porque no se puede matar a un mazón. Un mazón no puede matar a un mazón. Y es so pena de muerte matar a un mazón. Entonces, hay muchas historias sobre la mazonería interesantes. Y ha jugado una, por ejemplo, la Revolución de 1789, la Revolución Francesa, que es la madre de todas las revoluciones, donde se va la monarquía y llegan las repúblicas. Esa es la madre. Y es impulsada por mazones, por hombres libres. La mazonería, como institución, no promueve esas cosas. Pero son gente que han aprendido cosas en la mazonería, que luego se organizan por fuera de los templos y llevan a cabo movimientos libertarios. ¿Y cómo es la enseñanza de un mazón para que vaya subiendo de campus? Primero, es constancia y es disciplina. Es ir, es investigar, es leer. ¿Se reúnen? ¿Tienen reuniones? Son reuniones, son sesiones. La mayoría privadas. También hay algunas que mantenidas blancas, que es cuando puedes invitar al público en general. Es decir, la mazonería no es una sociedad secreta. Es una sociedad discreta. Siempre ha estado abierta al público. Pero tienes que tener la iniciativa de ir y de conocer. Y, oye, quiero participar. No es algo que busquen adeptos. A veces te pueden mandar una invitación, pero no es un esfuerzo, vamos a decir, tal vez el primer paso para hacer Amazon es ir a buscarlo. O sea, no es algo que te va a llegar. Tienes que informarte y tienes que ir a trabajar y tienes que investigar muchísimo de simbología, de historia, de filosofía, para poder llegar y presentarle algo a tus demás compañeros. O sea, para que te acepten, ¿Tienes que presentar tú una, vamos a llamarlo, una acreditación de que ya sabes lo que tienes que saber? No, no, no. Tienes que tener la intención. Se hace un consejo. Se pregunta al hermano que invitó a la otra persona por qué lo invitó al postulante. Tiene que estar por la invitación. Sí, por qué está invitando al postulante. Se lee el currículum. Presentas una carta de por qué quieres ser más. Es una exposición de motivos. Y si la mayoría de los hermanos considera que así debe ser, pues te abren la puerta y puedes participar. Vamos a decir, ingresar no es difícil. Mantenerse. Sí, mantenerse. ¿Qué es lo que hace que te expulsen de la masoranía? Pues que no vayas, que no respetes a los demás. Que, como yo creo que en cualquier empresa, que seas agresivo con alguien, que no seas tolerante a las ideas de los demás, que no te rijas bajo los protocolos mazónicos. La mazoranía tiene muchos protocolos, hasta de cómo caminar, qué hacer, cosas. Cosas que luego entiendes en el simbolismo que tienen un sentido. Pero al principio no lo tienen y al principio te puede parecer ocioso. Decir, ay, tengo que hacer esto y esto. ¿Por qué? Pero se van abriendo las cámaras, como se llaman, como se dice en la mazonería, y vas entendiendo por qué hacías lo que hacías y por qué era en esa dirección y no en la otra. Por decirte algo, ¿no? ¿Por qué caminar a las manecillas del reloj y no al revés? ¿Y a ti en qué te ha ayudado ser mazón? A cuestionarme, a cuestionarme, a ver el mundo más allá de lo que es evidente, de saber que estamos en una realidad material que es más como una simulación de la mente. Y que yo tengo autonomía sobre lo que pasa también. Y que puedo, a través de los símbolos, a través del estudio, a través de la autoconciencia, modificar ciertas cosas de mi realidad. Y siempre saber que hay fuerzas más grandes que tú. Para entrar a la mazonería solo te piden una cosa, cree en algo más grande que tú. Si no crees en nada más grande que tú, no puedes ser mazón. Si crees en algo más grande que tú, llámale como quieras, universo, Dios, como quieras. Pero si no hay esa supeditación a algo más grande que tú, no puedes ser mazón en ningún rito. Es interesantísimo todo este tema, definitivamente. ¿Y cómo llevas esa disciplina a tu proyecto de vida de gobernarte? Tratando, tratando de regirme por los tres grandes valores de la mazonería, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esos tres pilares son los que intento hacer en mi trabajo, en mi vida, una realidad. No es fácil, ni te digo que los hago a la perfección. Al último somos seres humanos. Y la mazonería es entender que el trabajo de albañilería es continuo. O sea, de construcción de tu personalidad, de tus virtudes y de tus defectos. Es continuo. No hay un templo acabado en la mazonería, pero hay cimientos desde donde se puede empezar a trabajar. Está interesantísimo cómo has llevado todo, cómo has conectado toda tu vida en un proyecto que ahorita estás llevando a cabo. Y creo que el fin es tener una fuerza de veracidad en la información que recibe la gente en cuanto a las franquicias que estás vendiendo. Ahora entiendo un poquito más todo este rollo. Sí, 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 exactamente. O sea, vas a tener 32 aliados que estén generando información fideligna. Y además 32 personas. Tú decías, ¿qué se tiene que tener? Y tal vez lo pensé, porque lo sé, pero no lo respondí como debiera. Se debe tener afinidad. Te lo decía hace poco. Yo en algún momento busqué socios. Yo fundé un medio de comunicación saliendo del Heraldo. Fundé un medio de comunicación en Quintana Roo. Y me asocié con una persona que tenía mucho dinero. Y dije, ya, voy a solucionar el tema, etcétera. Pues luego esa persona trató de aprovecharse de la sociedad. Y fue una mala experiencia. ¿Y sabes quiénes son mis socios ahora? Ahora tengo Gobernarte, tengo una comercializadora, tengo una financiera, una Sofón. Y tengo cuatro estaciones de radio. ¿Cuatro? Cuatro estaciones de radio. Sí. Son mías y de mi compadre, de mi socio, Rodrigo Garza. La parte de la financiera la tengo con mi hermana. La comercializadora la tengo con mi novia. Y la fundación la tengo con mi mamá. Y Gobernarte la tengo con mi mamá. Yo hice negocios con la gente que me... ¿Gobernarte lo tienes con tu mamá? Con mi mamá. Con mi mamá. ¿Por qué hacerte socio de tu mamá? Porque creo que la única manera que prospere una sociedad es asociarte con alguien que crea en ti y que tú creas en la otra persona. ¿Y quién mejor que tu madre? ¿Y quién mejor que tu madre? ¿Quién mejor que tu hermana? Yo terminé asociándome con la gente que me quiere, no con la gente que tenía dinero. Terminé haciendo mis negocios con la gente que creía en mí y que yo creía en ellas. Y esa es la mejor sociedad. Si al principio no tiene dinero, no importa. Lo va a tener si hay esa base de confianza y de creencia entre ambas partes. Fíjate, regularmente pensamos al contrario. Pensamos que no queremos meter a la familia para evitar problemas y para evitar roces en cuanto a la parte profesional. Tú lo hiciste al revés. Sí. Y te ha ido bien. ¿Cómo es trabajar de socio con tu mamá? Mira, es duro porque mi mamá es mi peor crítica, pero es mi mejor aliada. Yo sé que si alguien no me va a quedar mal es mi mamá. ¿Estás de acuerdo? Entonces hay una gran confianza. No es fácil. Ahora, no hice negocios con toda mi familia. Hay una parte grande de mi familia que digo, bueno, mi hermana, por ejemplo, que es como mi gemela, tenemos la misma edad, somos de mamás diferentes, pero del mismo papá. Pero siempre hemos tenido una conexión súper bonita. O sea, es tu gemela espiritual, ¿no? Es mi gemela espiritual. O sea, estábamos, somos del mismo papá, pero en diferentes úteros. Entonces, por ejemplo, con ella tengo una conexión que yo siento álmica. Tremenda. Si algo le pasa, yo lo siento, me pasa. Y con ella logré hacer la financiera. Tal vez no con los demás, que los quiero y los amo mis otros hermanos, pero con ella hay una conexión profunda, ¿no? ¿Es importante tener esa conexión para hacer negocios? Yo creo que sí. Yo creo que no todos, pero los fundamentales sí. Una sociedad sí, ¿no? O sea, si te vas a asociar con alguien, asegúrate de que, si no tiene los mismos valores que tú, por lo menos ciertos pensamientos, haya un terreno compartido. Hay una afinidad, porque lo que te platico, yo me asocié con una persona que solo estaba centrado en el plano material, ¿no? Y entonces llegó un momento que chocábamos, ¿no? En el caso de la gente con la que estoy asociado ahorita, con mi novia incluso, es mucho más profundo. ¿Y cómo es trabajar con tu pareja? Es difícil. Es difícil porque a veces es imposible no mezclar los dos escenarios, ¿no? Es complejo y es algo, creo yo, que tener pareja, vivir con tu pareja y trabajar con tu pareja es un espejeo constante de tus errores, de quién eres realmente y de todo lo que te falta trabajar. Yo pensaba que ya estaba muy tranquilo y en paz y cuando empecé a vivir con mi pareja y a trabajar con mi pareja dije, ay Dios, ¿quién soy? Tengo todavía muchas cosas que trabajar de mí, pero es complejo. Pero lo bueno es que lo estás viendo como tengo muchas cosas que trabajar de mí. No estás criticando la situación que te hace trabajarlas. Sí, exacto, exacto. Y te voy a decir una cosa, siempre he tenido esa posibilidad de saberme dueño de mi responsabilidad, de mi realidad, de saberme dueño de mis circunstancias, ¿no? O sea, seguramente ella puede tener cosas y defectos igual que yo, pero trato de centrarme en mi trabajo interior, en los míos, ¿no? Y en mi foro interno yo sé que el que tiene que mejorar soy yo y que si las cosas pasan bien va a ser por mí y que si también pasan mal va a ser por mí. Ahí está la clave. El no culpar hacia afuera, sino ver cómo puedes contribuir hacia adentro. Claro. De no encontrarte, decía yo, y soy muy reiterativo, la madurez es cuando dejas de culpar a los demás. Es ese momento en el que, a las circunstancias, al presidente, fíjate, por ejemplo, a Borges le gustaba mucho hablar de los hidrógrafos, de estas personas que estudian los mares y los ríos, ¿no? Y decía Borges en su sabiduría, dice, hará falta un solo rubí en el vértice indicado para cambiar la dirección de un río. Un solo rubí. Y luego dice Borges, haría falta solo una cosa para que este mundo cambie hasta lo inimaginable. Haría falta que cada persona se hiciera responsable y consciente de él mismo. Y decía Borges, ese es el cambio vasto y sutil y es la única revolución que necesita este planeta, ¿no? Qué interesante. Interesante. Definitivamente. Pues, ¿qué puede obtener una persona con la franquicia? Pues mira, puede ser negocio. Definitivamente es negocio porque para eso la están ofreciendo. Es un negocio y es un muy buen negocio. Es un negocio muy rentable y hemos diseñado un negocio con inteligencia artificial y con tecnología para evitar la mayoría de los gastos que son absorbentes en una encuestadora. Es un negocio rentable. Es la oportunidad también de tener un networking muy fuerte. Una encuestadora es como un medio de comunicación. Y es también esta posibilidad de formar parte de un grupo de personas que ven el trabajo más allá de lo material, tomando en cuenta lo material, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, no está peleado una cosa con la otra. No, 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 pero... Tu nivel espiritual, si no se refleja en lo material, también es que no hay algo bien en el nivel espiritual. O sea, no es renunciar a todo. Es un negocio que te permite ir hacia solucionar problemas públicos, hacer visibles problemas públicos y hacer negocio. Entonces, son dos cosas importantes que obtiene un franquiciatario. Pues obtiene acceso ilimitado a la plataforma de Odiseo para hacer las encuestas que él quiera. Adquiere un paquete, un paquete inicial. Adquiere capacitación de comercialización. A mí me encanta. Yo la doy personalmente porque a mí el tema de ventas no lo alejo de mi vida desde que... O sea, los dejas como Roll Royce para que empiecen a hacer chamba. Para que empiecen a vender. Y aparte les manda chamba. Y aparte les mandamos chamba. Y aparte, cada proceso electoral, pues hay muchísimos candidatos que necesitan saber cómo van. ¿Es solamente para encuestas políticas o también pueden ser para encuestas de otro tipo? También puede ser para encuestas de otro tipo. Nosotros franquiciamos junto con Gobernarte, otra marca que se llama Metamétrix. Y Metamétrix está más orientada desde el mismo sistema que es Odiseo, pero más orientada a la iniciativa privada. Entonces pueden usar las dos marcas. Porque a veces al empresario como que le da cierta desconfianza tener una encuestadora. Nos ha pasado, no es algo que me estoy inventando, de decir, ah, ustedes hacen encuestas políticas. No, no, yo prefiero a alguien que gane encuestas. Sí, claro. Sí, sí. Normalmente se hizo. ¿No? Entonces hicimos la otra marca y con la otra marca tratamos de atender a la iniciativa privada. ¿Dónde pueden encontrar información sobre las franquicias? Porque creo que a mucha gente le va a interesar por el tema de que es un negocio rápido, es un negocio que te capacitan al 100% y que puedes generar ingresos inmediatos. Sí, pues en la página de internet que es gobernarte.com.mx ahí tenemos toda la información de las franquicias y, bueno, en nuestras oficinas que están en la del Valle, en la Ciudad de México, que también ahí los recibimos a todos con los brazos abiertos. ¿Y tienes redes sociales? Sí, gobernarte, arroba gobernarte, gobernarte.mx. Así estamos en todas las redes sociales. Gobernarte.mx o gobernarte. Gobernarte.mx. Gobernarte.mx. Solo en Instagram estamos solo como gobernarte, ¿no? Y ahí nos pueden encontrar. Además, déjame decirte algo en temas de las redes sociales. Somos la encuestadora que tiene más alcance en temas de difusión de redes sociales. Los que tienen más seguidores, los que tienen más engagement y también nos dedicamos a hacer contenidos digitales para explicar. Te voy a decir por qué. La gente comúnmente está rechazando la información política. No está abierta la información política. Incluso la rechaza, ¿no? Y con justa razón. Pero si luego a la información política le pones números, pues levanta un doble piso de rechazo, ¿no? Dice, puta, política y números. Entonces, lo que hacemos con los contenidos digitales es como trasladar, digerir la información y explicar qué es lo que está pasando en la encuesta. Entonces, también el franquiciatario se lleva un plan de contenidos digitales para que sea más digerible la información al público, al público en general, ¿no? Yo a veces agarro encuestas, por ejemplo, las nuestras están muy trabajadas en temas de diseño para que a simple vista sepas lo que está pasando, pero nos ha tocado ver otras encuestas que uno como encuestador dice, ay, ¿cómo le entro? ¿cómo le entro? ¿qué hago? Entonces, también nuestra misión ha sido traspasar eso a formatos mucho más agradables y mucho más digeribles. Perfecto. Muchas gracias, la verdad, fue una gran plática. Gracias. Muy, muy nutrida de mucha información. Te quiero felicitar de manera personal por toda tu trayectoria y cómo has sido combinando y coordinando todas las partes de lo que te han pasado en la vida para ser ahorita quien eres. Te agradezco mucho. Y no hablamos de los gatos. No hablamos de los gatos, es que yo tengo gatitos, ella tiene, Jorge Iván tiene gatitas también y es un gran animal para mí. Claro, y hay mucho prejuicio y es bueno comentarlo, hay mucho prejuicio, yo era parte de ese prejuicio, a mí me decían los gatos y yo te decía, a mí no me gustan los gatos, pero nunca había convivido con una y un día me llevaron una de la calle así de que, oye, cuídala aunque sea una semana y luego ya la dejas ir, pues ya nunca la dejé ir, ¿no? Pero es otro animal distinto, estamos acostumbrados al cariño hermoso también del perro, pero el gato tiene su personalidad y es difícil adiestrarlo a la diferencia de un perro y no te anda buscando, tú a veces tienes que buscarlo a él, pero es un bonito ejercicio también de... Yo creo que si les aprendemos a los gatos seremos seres humanos más tranquilos, más pacíficos, ¿verdad? Más pacíficos y más sensibles, o más sensibles, el gato es un animal que sabe, huele tu estado de ánimo y lo trata diferente, dicen que como el perro es tu guardián en el mundo físico, el gato es tu guardián en el mundo energético, ¿no? Y a veces cuando ves a los gatos que de repente voltean, tienen unos ojos impresionantes, la capacidad de voltear y ven cosas así como si algo estuviera pasando y yo me digo, oye, ¿qué onda? ¿Quién está aquí? Y seguramente hay algo. Y seguramente pasa algo que nosotros no tenemos la capacidad de ver, pero que ellos ven y son guardianes y son fieles y son muy territoriales, ¿no? Es un animal asombroso, ¿no? El felino es un animal asombroso. También, por ejemplo, en la masonería hay mucha simbología del gato e incluso hay, vamos a decir, leyendas, vamos a llamarlo de esa manera que dicen que el felino en general tiene un propósito, ¿no? Tiene un propósito en la vida, no solo del ser humano, sino en la vida del planeta. Interesantísimo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y te vamos a hacer tu canción, mi querido Jorge. Órale. Completamente improvisada. De veras. Vamos a ver qué sale. Órale, me parece bien. Mi querido panda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estuviste muy atento a la entrevista, ¿verdad? Muy atento de mi tocayo. Es que has estado... No hay Jorge Malo, ¿eh? No hay Jorge Malo. Está enfermito el panda, entonces lo sacamos porque para empezar hace mucho ruido, güey. Y si no hace ruido, está tosiendo, entonces pues mejor lo sacamos. Lo saqué de todos, pero bueno, si estuve pegado... Pero andas inspirado, andas inspirado. Sí, sí. Estuve pegado a la puerta. Qué mentiroso, güey. No me descubras. Dale, güey. Esto, ahí va. Vámonos. Empezó en la política para investigar Durante varios años Se dio cuenta que por ahí no va Se desesperó y Jorge Iván decidió salirse y empezar una nueva era en lo que quería él vivir Se fue a la playa a poder encontrar su verdad Triste y deprimido por todo lo que lo hicieron pasar De repente encontró en la medicina ancestral Una conexión que le abrió Hacia dónde ir en emoción Un año y medio duró Viviendo de su proyecto Gobernarte que hizo con su mamá Su socia Estela Su compañera y su gran bienestar Qué mejor que la mano de mamá Un año y medio duraste Un año y medio Y de repente En el gym Estando en playa del Carmen Totalmente en tu entorno En donde el dinero pasó a ser secundario Y viviste realmente para encontrarte a ti Tuviste algo que verdaderamente te hizo click Pero no sabías por dónde entrarle Incluso el ego hasta te cegó Así es Estando en el gimnasio La recepcionista te comentó Oye Jorge Iván Están solicitando un vendedor Para un proyecto de Xcaret Tu mente pensó Vendedor Yo qué esperanza Si soy El mero chingón Pero te convenció Ahí fuiste a dar Sin vender nada Porque tu actitud No te ayudaba Ni siquiera A cerrar Cuando tomaste la decisión Un día dijiste Pues ya me voy Esto no es para mí El ego te estaba dominando Y la vida te puso Un reto Que no podías realmente hacer lado Tu primer venta La venta de uno de los paquetes más grandes de Xcaret En donde dijiste Ay güey Al día siguiente vender la misma cantidad Dos días seguidos Y facturar 300 mil pesos de comisión Te hizo que el ego se apaciguara Y que dijeras Por aquí voy Así empezó la carrera de vendedor Y el ego dominó Mucho más vendió Jorge Iván se transformó Dos años después le habló un amigo y le dijo Oye brother ¿Por qué no te vienes a abrir un canal de televisión con la gente de Heraldo Te damos una dirección y este y el otro Dijiste Aquí estoy bien Pero tengo que seguir Es cuando el hombre decide nuevamente resurgir Al Heraldo fue a dar Director de informática Imagínate nada más La vida te fue preparando precisamente para lo que realmente tenías que hacer Gobernante nunca nunca se apagó Al contrario Tu mamá ahí seguía dándole y tú más o menos combinando Y cuando estabas ahí todo se empezó a dar Y entonces dijiste Por aquí le voy a dar Hasta el último me dijiste que toda la parte de tu espiritualidad se iba fortaleciendo cada vez más Que ibas investigando Que ibas atrayendo Y que ibas haciendo que la vida tuviera sentido Y eso fue lo que precisamente te hizo volver a tomar nuevamente tu camino Volvió con mamá Gobernarte a crecer La novia apareció Y una comercializadora abrió Con tu hermana Con toda la familia que te ama Fuiste poniendo negocios sin cesar Y cada uno con alguien que seguro te iba a cuidar Así fue como empezó a crecer el proyecto Y fue lo que verdaderamente hizo que te hiciera sentido la vida Todo lo que había pasado por ti fueron fortalecimientos y enriquecimientos para encontrar tu verdad Como un buen mazón dentro de lo que tú estuviste buscando nunca perdiste la moral nunca perdiste tu libertad y nunca perdiste tu convencimiento para encontrar lo que tú venías a hacer Y ahora Gobernarte lanza sus 32 riquicias para poder ayudar a más gente y hacer una comunidad y una fortaleza de veracidad que mucho pero mucho necesita el país en este momento dándole oportunidad a diferentes personas a que puedan hacer una comunidad veraz y fortalecida por su proyecto Así que Jorge Iván el día de hoy empiezas tú a experimentar una nueva información en tu vida que terminas de cosechar y aquí veniste tú a platicar todo tiene una estructura para lo que viene después en la vida claridad con los principios de lo que tú sabes muy bien No, no, muchas gracias Muchas gracias Mi querido Jorge Iván muchísimas gracias por toda esta experiencia por toda esta historia No, gracias a ti Por abrirte de manera tan transparente me encantaron los temas que tocamos temas que son de mucho interés para mucha gente Te deseo lo mejor con todo este proyecto que acaba de empezar de arrancar en el sentido de las franquicias Gracias Y que Gobernarte se haga más fuerte Saluda mucho a tu mamá Muchas gracias De tu parte Qué bonito es encontrarte con alguien que sea socio de su mamá Sí Y que a cada persona que la tenga en la sociedad de las sociedades que tengan sean gente que ama Así que te felicito Dios te bendiga y que realmente todos sus sueños se cumplan Muchas gracias Qué bonita experiencia Qué grato y qué bonito me hicieron sentir Es una gran experiencia que me voy a llevar para toda mi vida Gracias hermano Muchas gracias 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 chicos ¡Gracias! ¡Gracias!